Los Mochis, sin, con el nombre de Sol Helena Ulloa Espinosa, la pequeña fue bautizada en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. En la ceremonia el padre recalcó los derechos y las obligaciones a los papás, José Ulloa y Quisahí Espinosa de Ulloa, así como a los padrinos, Fernanda Montoya, Jorge Cota, Vanessa Machado de Montoya y Giovanni Montoya, quienes gustosos aceptaron la responsabilidad. Más tarde, se ofreció un convivio para celebrar el feliz acontecimiento, mayor que sus seres queridos le dieron la bendición, mayor que la nueva hija de Dios acompañada de sus familiares.